Ya estamos de regreso y qué gusto que iniciemos esta jornada de entrevistas con el histórico fundador del campus de la ENES UNAM en León, con Javier de la Fuente, quien hoy ocupó una fuerte responsabilidad, la Secretaría de Servicios a la Comunidad en la UNAM a nivel nacional. Esto quiere decir que te multiplicaron este campus, no sé por cuánto, Javier, responsabilidades. Bienvenido, qué gusto tenerte de nueva cuenta aquí en León. Muchas gracias, Arnaldo, muchas gracias a ti, a tu público, al Estado, y por la oportunidad de estar otra vez aquí ahora con nuevas responsabilidades, pero con una, yo diría, con un enorme compromiso por lo que hicimos en este ENES León, que hoy tenemos este, yo diría, esta gran, gran idea de la nueva directora de crear este debate ahora, que ya lo debe haber platicado mucho con tu público. Siguiendo un camino que tú iniciste. Pues sí, pero ahora le ponen también ella su propia firma, su propio estilo, y creo que así debe de ser, y no solamente eso, sino que sea mejor, y eso es lo que está demostrando, y eso da, yo creo que le da muchísima tranquilidad a la universidad de este proyecto y de la necesidad de estos proyectos para el futuro del país. Javier, bueno, venías acompañando al doctor Graue, que tuvo que regresar a la Ciudad de México. ¿Qué te dijo cuando vio el campus León? ¿Hace cuánto que no venía el rector? Él estuvo el año pasado, estuvo aquí, de hecho acababa de ser designado y estuvo con nosotros. ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice, esta es la universidad del futuro. En este campus respira un espacio de un enorme compromiso, de todos, de su comunidad de jóvenes, de profesores, de administrativos, de un enorme compromiso, de una crítica, crítica sana a lo que estamos viviendo como país, de un, yo diría, si percibes una ansiedad en los jóvenes, en los profesores, de buscar mejores oportunidades como país, y tú cierras los ojos, Arnold, yo siempre lo he dicho, algún día deberíamos de tener la valentía de cerrar los ojos e imaginarnos 100 o 200 espacios similares en todo el país y creo que cambiaremos la cara en este país. Hablamos mucho de descentralización en todos los órdenes y la Universidad Nacional puede ser, como lo ha sido otras veces, pionera en una estrategia de este tipo para volverse una universidad nacional en todo el sentido de la palabra, también geográfica y territorialmente, Javier. Sí, de hecho lo está haciendo, lo está haciendo, pero los esfuerzos siempre nos limitan, ¿no? Cuando viene la cuestión económica, etcétera, porque no se trata de abrir solamente un espacio educativo, se trata de tener el mejor espacio educativo para la región, para los jóvenes que van ahí, para los jóvenes académicos que se integran ahí, para que tengan la sensibilidad de atender los problemas de la región, los problemas del país, para que sean reflexivos. No es solamente abrir una aula y una puerta y por osmosis se va a dar el cambio. Yo creo que están haciendo cosas bien, pero yo creo que se necesitan hacerlas más rápido y se necesitan también hacerlas en lugares en donde ahorita sueños como la ENES ni siquiera están contemplados en los jóvenes. Hoy en la Ciudad de México, en el campus central, sede de la Universidad Nacional, estás tú enfrentándote a situaciones complicadas, de las que no se escapa la UNAM como el resto del país, y volteas a ver León y dices, bueno, creo que son dos universos absolutamente distintos, pero esta experiencia combinada de haber estado aquí, pues, ¿qué fueron? ¿Qué es? ¿Cinco o seis años? Seis años y medio. Un sexenio, bueno. Sí. Muy paradigmático. Ahora, regresar allá, ¿qué te dice? O sea, ¿qué te dice del futuro de esta juventud? Que además muchos de ellos van a ir por primera vez a votar en unos meses más. ¿Cómo ves a los jóvenes de la Ciudad de México, de la provincia, los que van a tomar en sus manos el reto que se viene, Javier? ¿Tú que ahora tratas cotidianamente con ellos? Pues, mira, yo veo a los jóvenes muy cansados, los veo muy irritados, los veo desanimados, los veo frustrados, los veo con muchas ganas de participar y no encontrar exactamente un canal que les permita a ellos construirse un futuro, soñar un México diferente. Los veo muy reflexivos, muy reflexivos. Yo creo que se están dando cambios importantes en ellos, en cómo ellos asumen al país, que ya no lo asumen como algo desde la tribuna, sino que quieren ellos y van a participar, y van a participar. Y yo creo que lo primero que tenemos que darles como sociedad y como país es oportunidades para que ellos puedan realmente hacer un cambio. No sirve de nada que estén irritados, que quieran un cambio, etc., cuando él como país no encuentra los canales para ofrecer mejores oportunidades. Bueno, se trató aquí en el foro, pero fue un punto que mencionaron varios de los ponentes, el tema de que en esta ola de violencia y de inseguridad que vivimos, con el drama además, por ejemplo, de las desapariciones, una parte de las víctimas son jóvenes, y son jóvenes pobres, de comunidades pobres del país, se ensaña mucho en zonas indígenas esta situación. Vamos a varias velocidades. ¿Cómo incorporar también a ese sector de esa juventud, que puede aportar mucho cuando reciba las oportunidades a las que tú mismo te refieres? ¿Cómo ve la UNAM este reto? Pues mira, bien lo dijiste, México tiene varias velocidades. Tenemos un México que avanza, un México que da muchas oportunidades, un México que en algunas ocasiones crece al 5%, que aumenta la inversión, que se constituye la quinceava economía del mundo, y por el otro lado tiene enormes rezagos, enormes rezagos en donde lo comentó Mario Luis Fuentes, que es una cifra brutal, 55 millones de mexicanos. O sea, no es un número pequeño, ni es un espacio, 55 millones de mexicanos que no han encontrado en este país ni las oportunidades, ni el espacio, ni la identidad, ni la fuerza para poder ser parte de lo que nosotros quisiéramos. Yo creo que se han hecho esfuerzos, pero yo no creo que se haya hecho lo suficiente. Javier, ¿van a ir los candidatos a la universidad? Ya es un territorio a veces hostil para los políticos tradicionales y no saben mucho cómo enfrentarlo. ¿Ya pidieron agenda para estar ahí? Bueno, creo que ha sido muy claro, y esto yo lo comparto al 100% con el rector, que la universidad no es una arena de campañas políticas. La universidad tiene que ser un espacio político por excelencia en donde se discute y se reflexione las plataformas políticas, el futuro político o el futuro del país, pero no un espacio de agitación o de movimientos de candidatos. En términos de las campañas, sí está considerada la universidad, la UNAM, el Palacio de Minería, para ser exactos, como sede del primer debate para la presidencia. Y ahorita tenemos tres días que concluyen hoy en donde todos los partidos políticos que tienen representantes para la presidencia discuten y se discuten sus plataformas sobre temas como seguridad, como inclusión, como derechos humanos, economía, etc. Y participan los universitarios desde la academia con propuestas. O sea, sí la universidad, por supuesto que es un actor fundamental. Las universidades lo son, no solamente la UNAM, las universidades. ¿No veremos mítines como en otras campañas políticas? Yo no creo que mítines, pero sí veremos muchos espacios de reflexión y de discusión, y creo que debe de ser. Creo que debe de haber elementos más serios en la discusión política que nos permitan entender lo que está pasando y el futuro de lo que queremos como país. A ver, pues muchas gracias. Muchas gracias por regresar a Dialogar a Zona Franca. Es un gusto siempre verte, saber de ti. Y mucho éxito en tu encomienda también. No, al contrario. Se los agradezco mucho y creo que siempre para mí va a ser regresar a Guanajuato. Esto, créanme, no es solamente un gusto, sino es un espacio muy cercano para mí en la reflexión y en el entender todo lo que estoy haciendo. Todo va a ser un chiste futbolístico. Con la mala racha que traen ahora los Pumas, no es de extrañar a León, que también anda arrastrando la comida. Bueno, estos Pumas espero que el domingo concluyan esa mala racha. Espero que los árbitros se comporten a la altura de la universidad. Si no le saques tarjeta roja, tú que tienes las llaves del estadio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El secretario de Servicios a la Comunidad de la Universidad Nacional, también el campus en ese entra en esa jurisdicción, pero también el resto de las instalaciones de la UNAM en el país. Javier de la Fuente, hoy de visita de nueva cuenta aquí en estas instalaciones en León. Bueno, pausa, regresamos en un momento.